Saludamos a todos los niños con la paz del Señor. Nosotros vamos a comenzar nuestra clase y ahora vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Señor, clamamos a ti por la sangre de Jesús. Oh Padre, cuando colocamos delante de ti nuestras vidas, pidiendo que el Señor pueda estar limpiando nuestro corazón, que el Señor pueda estar dándonos la paz del Señor, tu alegría y nos bendigas con esta clase. Clamamos así en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora con bastante alegría vamos a cantar un glor, clamamos, oh Señor, por tu sangre. Amén. 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 Ahora con más alegría vamos a cantar un glor más al señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestro lugar no es fuera del arca Nuestro lugar es dentro del arca Nuestra vida necesita estar firme en Jesús Nosotros precisamos estar con Jesús todos los días Jesús ama la vida de cada uno de ustedes Y Jesús quiere salvar a cada uno y a tu familia ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesús es el único salvador? Cree, acepta a Jesús como tu único salvador Y cuando nosotros aceptamos como nuestro salvador Nosotros hacemos como Noé Andamos con Dios Y andar con Dios es saber que Dios está todos los días a nuestro lado Y que no estamos solos Niños, en breve Jesús va a volver Y Él vendrá a buscarnos para llevarnos allá al cielo Y ahora con mucha alegría vamos a cantar el or Maranata Maranata, Maranata Maranata, Jesús va a volver Yo voy a subir, pues la prometa escutarei Y en las nubes con Jesús me encontrarei Desperta a igreja, vamos subir Desperta a igreja, vamos subir O teu lugar não é aqui Porque em breve Termino de Acustaso, Deus Millionen los ajuntos pur 7 desesperados Jesús p bastó un baptized Que Jesús podría volver Baranata, Maranata Yo voy a subir, pues la prometa escutarei Yo voy a subir, pues la prometa escutarei Y en las nubes con Jesús me encontraremos Desperta igreja, vamos subir O Teu lugar no es aquí Porque en breve Jesús virá Desperta igreja, vamos subir O Teu lugar no es aquí Porque en breve Jesús virá Gloria a Dios, Jesús en breve vendrá a buscarnos Ahora nosotros vamos a orar a Dios agradeciendo por una clase más Señor en esta hora te queremos glorificar Queremos bendecirte porque una vez más Señor nos has enseñado tu palabra El Señor nos ha bendecido, ha bendecido a los niños Ha bendecido a cada uno de tus siervos Te agradecemos por todo lo que el Señor es Por lo que hace en nombre de Jesús Amén Amén La paz del Señor niños Amén 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 Gracias por ver el video.